¡Suscríbete! Sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre tu amor y el mío, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo el peor de los caminos, y le diré a la gente que no nos conocimos. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre tu amor y el mío, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo el peor de los caminos, y le diré a la gente que no nos conocimos.